Bueno señores, también, otro tema es que Estados Unidos retiró la alerta, retiró la alerta migratoria, pero al mismo tiempo tiró otra vaina venenosa, que llama a su ciudadano, que tenga, miren la doble moral de Estados Unidos, la tiene montada con el país, la tiene montada con el país, atiendan esto, atiendan esto, Estados Unidos retira alerta, ¿verdad?, retira alerta migratoria, tras cinco meses que ahí se perdieron muchísimo, ¿cómo digo?, muchísimos viajes turísticos de norteamericanos, entonces miren lo que dice Estados Unidos, vamos a ver, buena tarde Virgilio Marte desde New Jersey, se arregló hace como media hora, ah que bueno, que bueno, gracias, todo bien hermano, todo bien, saludo a ustedes, a Jenny y a su querida esposa, ok, gracias hermano, ok, miren entonces, miren lo que dice aquí, Estados Unidos abierte a su viajero por la delincuencia de la República Dominicana, por un lado quita la alerta migratoria, mirenlo ahí, aquí, aquí arriba, aquí, aquí, Estados Unidos, mirenlo ahí, Estados Unidos advierte a su viajero por la delincuencia de la República Dominicana, ¿y qué dice Estados Unidos?, no es que lo que ellos digan no se ve de real, no, porque aquí se da mucha delincuencia, miren el caso del muchacho que le mataron el niñito, que lo iban a ir a atracar, la embajada de los Estados Unidos pidió a su viajero tener mayor precaución a la hora de viajar a la República Dominicana por la delincuencia y recomendó una serie de medidas preventivas que deben de tomar antes de ingresar al territorio dominicano, o sea, Estados Unidos por un lado quita la alerta migratoria, pero por otro lado nos manda fuego y entonces el turista que ve una cuestión así y que ve una advertencia así, lo piensa dos veces para visitar un país así, sin embargo Haití que está rojo vivo con una guerra de pandillas y un estado de violencia generalizado, ni Estados Unidos ni Canadá tienen esa preocupación a México y República Dominicana porque tienen una presión para que República Dominicana asuma el caso haitiano, hoy casualmente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas habló nueva vez el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, hablando de la gravedad de la situación de Haití, señores, porque eso definitivamente, el hecho de que en Haití haya ese estado de intranquilidad, de violencia, de inseguridad, eso es una amenaza para la República Dominicana, casualmente el presidente Luis Abinader en el día de hoy dijo que va a garantizar seguridad para evitar que los canadienses, que son clave en la visita turística a la República Dominicana, después de la alerta del primer ministro de Cánada a sus ciudadanos de que República Dominicana prácticamente es un peligro, el presidente de la República dijo que va a garantizar seguridad, ojalá así sea.